Vamos a invitar a toda la pinche banda que se venga para acá porque va a empezar el boy hip hop hasta que ahorita lo voy a hacer, hermano, hasta que se te van a llevar tu estatus hasta acá, 16, este es distinto calibre, vamos a hacer algo de rap a toda la banda, la degua a toda la banda que también está avientando grab allá de aquel lado va, vamos a hacer algo va, va, va esto se llama rimas kilométricas esto es solamente la lexone venga, venga, a ver que toda la banda espero que le solucione esto a ver, con los manos en el aire venga, esto es, venga bien, bien, bien cheque porque son rimas kilométricas actitud médica, estática fantasmas brutales tétricas, métricas, tátricas con mis líricas, códigos y frases lo que traigo es empírica en el desierto veo un O.A. infectado con el virus de mi rap así, así y las ramas de los árboles, ahí estarán como en mi mano está el micro, ahí estarán jamás podrás tumbarme de este trono porque mi arma poderosa es el micrófono en fin hay una mezcla de rinjo y electrón, bajar del universo se atraviesa como espectro la luna es mi tarima, el micrófono es el sol un planeta es mi público, las estrellas el alcohol, claro que podrás encender a lexone en lluvia ácida es como lluvia de protones con semillas, flores o en friones hoy nos jugamos a parecidones calzones, son los que yo bajo a las damas las almas perdidas son las ellas que aman, que tramas secuestran la rima cuando líder me llevan las patas que no me atrae y el perfume es de alta consideración mágica y gráfica que viene del más allá es trágica el mundo inventado por mi distorsionado, creado por amor de la tierra expulsado hop es la segunda, hip es la primera hip hop segunda es la cultura verdadera sueños sin adultos como la gran ramera, la especialidad de la casa con mi ego es ver yo del agua de la vida o morir en el intento de un acto homicida, caer en paracaídas sufrir heridas, y sentir el pensamiento de mi flow y de mi vida un bastón de oro, alfumbra roja y pétalos, comiendo con tus flores si no lo crees, que se amen la batalla en el espacio no importa que lo diga, fuente rápido despacio, activo polvos blue para teletransportarme, si entras en mi laberinto no podrás encontrarme sueños interminables que te causan parálisis, si entras a mi juego primero hazte tus análisis pánico escénico, es la restricción gran atiración de la poesía, atención errores que marchan del infierno a la cima terrores, elecciones, enmesquías de la rima presencio, acontecimientos como alcohol en tarro viajo por los mares como el campillaje es parro cabrilla noticiando perforación en mis labios poesía y filosofía para los sabios cuando tuve de venenes al abecedario quería tener también los números del calendario por eso bajo un hijo de nadie y carácteres cuando cumplas entre vida eterna en mi sandario en el perdido en lo más profundo de mi habitación intentando y practicando mi acto de aparición que no se atreverse a profanar mi tumba en esta noche de penumbra ángeles que alumbran escupo frases, las prefiero rimadas nunca de reggaeton nunca mi letra será humillada yo soy Edson mi terminación es el N checa mi ADN rima MMSN yeah a ver, a ver, a ver